Muy buenas a todos que tal como estamos y bueno estamos aquí de vuelta una vez más un nuevo vídeo con encuentro en guerra y vamos a continuar a ver si continuamos gestionando esto a ver si mantenemos la línea y a ver qué tal por aquí había conseguido por aquí hemos conseguido algo porque hemos volver a conseguir la posición otra vez y vamos a ver si la mantengo ok un poco más de esfuerzos allí aquí yo creo que vamos a ganar eso vale bueno pues aquí a ver qué tal vamos a defender aquí estoy dentro por aquí estoy defendiendo acá oh no amigo no joder vamos a ver si le ganó esto no lo sé vamos a recuperar esto ahí maldito sea si bien ahí está y también habíamos activado esto a ver si recupero el pony power no lo sé pero espero que lo... espero que lo... porque estoy... 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 o sea estoy empezando ya a perder muchos ponis y no quiero perder los ponis teníamos antes un millón ochocientos cincuenta mil ponis en el campo de batalla o sea ya hemos bajado o sea ya hemos bajado... lo hemos bajado bastante eh ha muerto mucho ya ahora aquí estoy atacando ahí parece pero pero ah coño que me han ganado la... la... el terreno a esto a ver a ver bueno sabes que... voy a hacer una cosa también cuando... bueno cuando pueda y es cambiar la política de de... de esto de... del comercio ya vamos a cambiarla y vamos a hablar de... de comercio al tanto porque bueno ya si lo voy a hacer el bonificador de esto ya no lo... vamos a empezar a prescindir de ellos del bonificador ese bueno vamos a defender por acá línea flexible de minada muy bien bueno pues aquí ya lo doy por perdido vamos a... vamos a dejar eso aquí empezaré a investigar eh... el tema de los electrónicos ay si... bueno si ya lo estoy haciendo claro pues investigar esto muy bien me da la impresión de que hemos perdido aquí ¿será? si pues nada volvéalo yo quiero que voy a... me voy a terminar retirando de aquí eh me voy a terminar... es que no lo sé estoy perdiendo mucha gente muchos ponies estamos perdiendo muchos ponies los estoy planteando retirarme y defender esta línea aquí eh porque así voy a dejar... eh... yo creo que sería más factible porque que... que hemos aventado el río que está aquí y eh... hay que defender aquí en todo este frente que es demasiado... está demasiado extendido y estamos perdiendo muchos ponies ahí y además estamos perdiendo posiciones no logramos defender esto bastante de una forma eficiente pero bueno voy a... a tratar de aguantar un poco más si veo que he sigo perdiendo tanto pues yo creo que me voy a retirar yo creo que sentiría más rentable la verdad vamos a ver... y la... el tema del asilismo es como vamos aquí ya estoy en positivo aquí en... en breves ya estaré en positivo ya de esto muy bien pero no voy a poder hacer ninguna contra ofensiva hasta que no recupere el Pony Power así que en sentido a... de ver aquí o puede bueno aquí vamos más mediadamente bien y defendiendo aquí también perfecto ya falta poco para poder cambiar la política del comercio por bravery ponies el sector lo que vamos a hacer si pierdo ella en la cita lo que vamos a hacer Si pierdo esta ciudad me voy a retirar, eso es lo que voy a hacer, y asi estamos, ese es el compromiso que me voy a, que voy a adquirir, el compromiso que voy a adquirir es defender esta ciudad, si pierdo esta ciudad me voy a retirar detras de este río, y vamos a defender ahi, porque ya si pierdo esta ciudad no me valdrá la pena quedarme defendiendo todo esto, ¿sabes? asi que es lo que voy a hacer, bueno entonces vamos a seguir aqui investigando, a ver, cadares, vamos a empezar a hacer, no, bueno esto vamos a empezar a hacer investigaciones de lanzacohetes, vamos a empezar a investigar los lanzacohetes, la princesa celestia y luna han determinado que el peligro de los changeling es demasiado, bueno es imperativo descubrir nuevas tecnologias que nos permitan asediarles desde una posicion mas segura, entonces vamos a investigar esto mas adelante, pero primero vamos a investigar el tema de los, de esto por ejemplo, a ver, vamos a investigar el rpg, muy bien, bueno, ahi vamos a investigar, vamos a investigar, vamos a investigar el rpg, muy bien, bueno, ahi vamos a investigar, voy a defender por aqui, Muy bien, aquí ya les vamos a echar para atrás, nuestros buenos equipos de artículos Queremos que sea motorizada, están ahí a tope ya, están bastante a tope, pero no vamos a atacar todavía con ellos Vamos a esperar recuperar el Pony Pover como digo, porque seguimos perdiendo muchos Pony Aquí puedo ganar, vamos a atacarles de aquí Aquí podemos ganar porque están, vamos a aprovechar que están en múltiples combates Ojo, cuidado que, uff, espérate que vamos a, esto debe de defender urgente No es posible que podamos ganar aquí, vamos a ver si logro desorganizarle si lo ataco desde aquí Ahí vamos Bien, hemos desorganizado totalmente esa división de blindados Tiene aquí 18.000 Changeling, creo Con el engrifone ahí bien Muy bien Aquí hemos logrado mantener Perfecto Perfecto Hemos ganado aquí una posición, perfecto Excelente Y por aquí, como van estos Uh, mira La plaga de la muerte se ha expandido hasta las Hasta la capital de los De los caballeros estos De los caballeros hospitalarios Bueno, de los De la orden acturiana Muy bien Aquí vamos Ese combate, esa ganancia, o sea, ese combate de aquí me ha dado la vida O sea, les hemos ganado aquí Esto nos va a, nos va a facilitar a la manera de defender a esta, esta zona Muy bien Aquí vamos Los suministros Pero vamos bien Los suministros Y vamos bien aquí Este es el tema de la aviación Perfecto Hmm, a ver aquí Aquí tenemos 55 mil ponies Luchando, dándolo todo A ver si puedo mejorar a este general Este general como que no aprende nada No entiendo lo que le pasa Es el tema de la aviación No entiendo lo que le pasa Es el tema de la aviación ¿Dónde estamos? No entiendo lo que le pasa Lo que le pasa Tengo que hacer Aquí tenemos En la aviación Hay que hacer Hacer De la aviación esto es igual es a ver contraataque me gusta, me interesa, vamos a ver bien, pues ahora tenemos a nuestra mariscal de campo, el príncipe blue blood mejorado este ambiente, con esto, con esto, mejoramos la situación defensiva en todo el frente pues parece ser que lo voy a lograr mantener, no me voy a tener que retirarme al tras del río, parece ser espero que siga así muy bien, aquí vamos ya poco a poco relojando cosas vamos a aprender acá voy a aprovecharme de esta situación yo creo a ver si le ganamos acá no creo que lo podría conseguir ganamos un poco no creo que lo que tiene que evitar no creo que hay que dejar es un poco la vida es que podemos hacer de la fuerza rápido No hay agua, no hay agua, no hay agua, no hay agua No hay agua, no hay agua, no hay agua Pony, está listo Pony, está listo Pony, está listo Pony, está listo No hay agua, no hay agua Nuestro tierra debe ser preservado Vamos a atacar aquí, a ver Perfecto A ver si vengo por aquí Mira, vente aquí Les hemos ganado una posición aquí A ver En la escala de minúscula Oh, esta es muy grande No hay agua No hay agua No hay agua La magia es fuerte La magia es fuerte ¡Muyendo! No hay agua Bueno, a ver como... ¿Qué ha pasado aquí? Ah amigo A ver, voy a intentar hacer una cosa Ah, no, esta es un blindado Un blindado ahí no lo voy a poner Ya la veo A ver Vamos bien Sigo poniendo Sigo poniendo mucho esponja A ver, me alegro a la guerra a los... Estoy bien A ver, el reino de Spar... Spar Leos Ok Ok, esto... Bueno, aquí parece que ganamos Vale, ahora sí Ahora sí ataca Ahora sí ataca Ahora que está atacando a este ahí Pues mira, me han ganado ahí La posición En rita sea Vamos a ver que ganamos No, 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 no. Lo importante es que está ahí. Bueno... Han caído de refuerzos aquí Hay un malito blindado... Al menos a ver si gano de aquí entonces Vale, no le podemos penetrar Pero bueno, al menos le vamos a ganar Porque ha aprendido toda la organización A ver, tengo aquí un blindado ligero A ver si entra en combate ¡Aquí! ¡Aquí, ahí está! ¡Ya está! ¡Aquí, ahora que pasa! ¡¡Oh, voy a perder! ¡Vale! 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 ¡Hálo ganado tiempo! ¡Vale! 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 Genial, hemos ganado la posición Vamos ganando en algunos sitios Perdiendo en otros Pero bueno, así es Bien, perfecto Vamos a cambiar ya esto La pedida económica La voy a poner limitada El uso para el mercado Claro, eso me va a quitar los bonificadores Bastante buenos que da el libre mercado Pero al menos La verdad no sé si quitármelo ahora La verdad no sé si quitármelo ahora Tal vez lo dejo un poco más Vamos a dejarlo un poco más todavía ¿Por qué no? Vamos a dejarlo un poco más Y vamos a construir más Una de estas Y aquí por toda esta zona Contra yo pues unas cuantas Para ver Esto me vayan haciendo ahí A ver si Movilización total me ayudaría a movilizar esto más rápido No, a ver No, a ver Me da A ver La conversión de las factorías Y tal Esto es muy Arriciado Cogerlo Ah, por fin Vamos a mantener esto Yo creo Genial No, pues no No sé si este va a llegar Pero intentamos Dos días Tengo que hacer Y tú cuando llegas No, no va a llegar Bueno, final esto Bueno, final esto Bueno, final esto Bueno, deja eso Bueno, deja eso Otro enfoque, vamos a por este, que nos da un stop de investigación. Ese poder político lo voy a dejar ahí guardado, por si acaso me da para cambiar la política económica. Bueno, me han ganado aquí. Aunque está llegando este reforzado, no sé si va a llegar a tiempo. Puede que sí. Están llegando a reforzar, espero que lleguen a tiempo. Están dejando de vacarme, pero están pensando. Están perdiendo muchos hombres ellos, bueno muchos Changeling están muriendo. Tenemos, bueno casi, estamos llegando a 4 millones de bajas ya. Ah, bueno mira que han llegado. No reforzaron esto, esto ellos. Bueno. Muy bien. Me quieren atacar aquí, ¿qué pasa? Ver a este de alpedría. La voy a subir a 3. Vamos a 3 y vamos avanzando ahí, poquito a poco. Hay unas divisiones que tienen que estar siendo ya. O sea, me estoy quedando sin, sin ponies en algunas divisiones. Porque, uy, no me digas que voy a probar aquí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estamos viendo esos monestros. Vamos a perder ahí. El ataco aquí, a ver. Hemos desorganizado una división ahí. Bueno, a ver, le estoy atacando aquí, a ver si le doy chance de que refuercen ese sitio. Coño, me están atacando por aquí también. Bien. Defiendo, vamos. Descualicen. ¡Maldita sea! ¿No se va a recuperar este pericobor o que? ¡Oh! ¡Mierda! Hemos perdido. Me dolió mucho eso. Vale. Pues a veces le echamos para atrás. No jodas. ¿Debería caer con este? He traído refuerzos. Vamos a ver. Cuidado por acá. Uy, nada más que salgan a tener aquí. No me basta. Vale. Pues... no podemos hacer nada. Se van a quedar ahí, por eso sea. Nada más. No lo sé a ver. Está muy débil eso de decir. Vamos a ver si la ponemos con este. A ver. Que va. Son muy pocos brindados aquí, pero... Que va. Son muy pocos brindados aquí, pero... ¿Y tú dónde vas? No. Defiende aquí. A ver con una de estas atacó a esta que está acá. Vamos a ver. Vale. Ahí. Vamos por amigo. O hemos perdido esa posición ahí. Vale. Vaya. Bueno. Vamos hasta aquí. Este es el video chicos. Y nos vemos en los próximos videos. Hasta luego. Esta es un poco con la beza con un tipo frío. ¡Chau! Gracias.